¡Aguidamos de mí! ¡Llegando! ¡Llegando las barreras de suyo! ¡Las barreras de silencio! ¡Superándonos de estos homo-sacros en publicación! ¡Vamos a facilitar su perma de la alegría! El esforín y tu evercional de ¡Constante! ¡Fuerte y poderosa sensación musical! ¡Adóndecen marchadores de las chilenas bícegas! ¡Con su estilo único e igualable! ¡Aquí me pido su vida en la tierra y seco! ¡Olegué ese tierra y seco! ¡Olegué ese tierra y seco! ¡Olegué ese tierra y seco! ¡Las chanduelas! ¡Olegué ese tierra y seco! ¡El terminio único de la boya en el coche! ¡Olegué ese tierra y seco! 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 ¡Adiós! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!